La alcaldía de Bello, a través de sus detallidas de movilidad, adelanta operativos contra la embriaguez de los conductores, esto por supuesto para evitar accidentes viales y preservar la vida de peatones y conductores. Esta es una información comercial. Los operativos continúan en distintas zonas del municipio. En las últimas semanas fueron realizadas pruebas de embriaguez a 527 conductores. Que quede claro, no nos interesa la parte económica. Lo que nos interesa es que se prevenga la vida de todos los actores viales. Las medidas sancionatorias van desde la suspensión de la licencia o una multa de dos millones de pesos en adelante. Invito a todos los vellanitas a que le hagan caso a este llamado. Porque lo que queremos es cuidar la vida del conductor y la de los demás. Ese es el objetivo primordial. Esto lo hacemos por ti, por el Bello que queremos. La Secretaría de Movilidad del municipio de Bello hace un llamado a sus ciudadanos a que ayuden a detectar a los infractores para garantizar una movilidad segura.